Todo lo que se quema, como combustibles o incluso quemas agrícolas o de pastizales, selvas o bosques, arrojan a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y uno de los principales es el dióxido de carbono. Estos gases en la atmósfera retienen la energía térmica del sol, parecido a cuando cerramos las ventanas de un automóvil al sol y el aire interno se calienta en exceso. Y si sumamos toda la energía que utiliza la humanidad, la suma aporta un aumento de temperatura equivalente a la que generarían 400.000 bombas atómicas, como las de Hiroshima, cada día. Según datos de Al Gore, todos de alguna manera dejamos una huella de carbono en la atmósfera. Mientras tanto, en la naturaleza, los ecosistemas boscosos y selváticos son capaces, mediante sus procesos fotosintéticos, de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono y convertirlo en materia viva, especialmente en alimentos y madera. Proceso llamado captura de carbono. Es decir, si conservamos los ecosistemas naturales como bosques y selvas, estos atraparán parte del exceso del dióxido de carbono y lo retirarán de la atmósfera. En la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, el Grupo Ecológico Sierra Gorda coordina un inteligente plan de captura de carbono con su proyecto Planeta Carbono Neutral, conjuntamente con el Gobierno del Estado de Querétaro. En la Sierra Gorda se mide científicamente la capacidad de estos bosques para capturar carbono. Además, con este plan se conservan estos ecosistemas en alianza con los propietarios, ejidatarios o campesinos, a quienes se les compensa económicamente por conservar los bosques. Por ejemplo, se les paga a los propietarios para sacar el ganado del ecosistema y este, sin la presión y pisoteo de las vacas, empieza su regeneración vegetal y, por lo tanto, una mayor captura de carbono. Nos encontramos en un increíble bosque de encino en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. Increíble regeneración natural la que se da en este terreno forestal, cuyo propietario percibe, recibe una compensación económica, es decir, un pago por los servicios ambientales que este increíble bosque nos brinda, como lo es la captura de carbono, de gases nocivos de la atmósfera, la captura hidrológica, retener el agua de lluvia y la biodiversidad que se puede dar dentro de este predio una vez que excluimos actividades de degradación dentro del terreno forestal. De este modo, si alguna empresa, fábrica, gobierno o incluso personas desean compensar su huella de carbono, el proyecto Planeta Carbono Neutral le ofrece cómo calcular y compensar su huella de carbono, aquí en nuestro país y beneficiando a la gente de campo. Bajo este esquema, una empresa que contamina, por ejemplo, con 100 toneladas de carbono a la atmósfera, puede compensarlas invirtiendo en la conservación de un bosque que capture esas 100 toneladas. Ambas cantidades pueden ser perfectamente medibles. Ahí les dejo su tarea. El día que todas las empresas e individuos sean ambientalmente responsables y compensen su huella de carbono, estaremos mitigando el cambio climático y sus aportaciones servirán para conservar bosques, que a su vez nos devolverán el favor, capturando el carbono que arrojamos a la atmósfera.